Hola que tal chicos, muy buenas, un nuevo video tutorial de programación en Android bien, vamos a seguir la línea de los siguientes video tutoriales, bueno perdón, de los anteriores de los siguientes no, porque todavía no están hechos y vamos a ver, bueno, SQLite, de acuerdo vamos a ver la inserción de datos dentro de una base de datos con consultas preparadas lo que sería la analogía a los prepare statements de Java para el que ha hecho Java y ha tocado esto un poco, pues ahora de que estoy hablando para el que no, pues lo verá ahora en un ejemplo y verá que código más limpio nos queda a la hora de trabajar con SQLite ¿Por qué código limpio? Bueno, pues que las aplicaciones y sobre todo en Android, con el crecimiento que tienen, suelen ser escalables tenemos que ir creciendo, añadiendo más o quitando cosas dependiendo del usuario o de los usuarios que tengamos, etc. ¿De acuerdo? Esto implica que si hacemos un código un poco sucio, engorroso y difícil de modificar luego pues el programador que venga detrás o nosotros mismos nos vamos a dar de puñetazos en la cara a la hora de modificar este código, ¿vale? La cuestión está en hacer las cosas lo más simples y limpias posibles y legibles para que los posteriores programadores o nosotros mismos podamos modificar el código de una forma rápida y y comprensible Bien, yo ya tengo Eclipse abierto con el proyecto ya he hecho el código ¿Vale? Ahora mismo está en blanco porque os voy a dar la sorpresa No, que va, es una broma Bien, como os había dicho en el anterior vídeo que íbamos a insertar los datos a través de una nueva ventana en la que pues eso, había dos cajas de texto las rellenamos, pulsamos el botón y esos datos se van directos a la base de datos ¿Cómo lo hemos hecho? Pues vamos a ver el código de la actividad principal ¿Vale? La que lanza nuestro nuestra aplicación ¿Veis que no es más que pues nada, un botón con un click listener que lanza un intent hacia la ventana en sección class hacia la segunda ventana Vamos a analizar el código de de la segunda ventana Aquí ya tenemos un poquito más de ¿Vale? Lo iba a comentar pero digo total como también lo comento en el vídeo es un doble comentario y es un poco aburrido Bien Tenemos pues los edit test ¿De acuerdo? Y el botón Los edit test los hemos recogido por su ID El botón también Al botón le hemos puesto un non-click listener Y la pulsación del botón es donde hacemos todo el trabajo ¿Lo podríamos hacer que se crease el objeto conexión y nos crease la base de datos cuando se lanza la segunda ventana? Sí También lo podemos hacer Yo personalmente lo hago cuando se clica en el botón ¿Por qué? Porque me ha salido de ahí Directamente Porque me he puesto a hacerlo y así se me ha quedado ¿Vale? Esto ya es cosa vuestra Bien ¿Qué hacemos al pulsar el botón? Pues muy sencillo Como si lo podéis ver Recogemos en dos variables Una nombre Y otra email De tipo string Los textos que hay Dentro de las cajas De los edit test De la ventana ¿Vale? Creamos un objeto conexión Como vimos en el video tutorial anterior Pasándole pues Con el constructor Que habíamos sobre escrito Por defecto En la aplicación en la que estamos El nombre de la base de datos Punto de B Ya sabéis por qué Por el plugin de Eclipse Que quieras que no Me ayuda bastante A ver si se han introducido No los datos Y no tengo que estar Guardando esta base de datos En el escritorio Abriéndola con otro gestor Etcétera Null para el cursor factory Y uno Porque seguimos En la versión uno De nuestra base de datos No queremos lanzar Recordáis que si aquí Ponemos dos Y la base de datos Ya está instalada Lo que se va a hacer Va a ser mirar El El método OnUpdate ¿De acuerdo? No va a ser el método OnCreate ¿Vale? Bueno SecularDatabase Y accedemos a la base de datos Con WriteTable Para poder escribir Nada del otro mundo Perdón Y aquí es donde viene la diferencia Tenemos un método Insertar el usuario Que he creado yo Que recibe Un objeto SecularDatabase Un nombre Y un email Bueno Vamos a analizar un poquito Este método Este método Está en la clase Conexión Dentro del paquete MISQL Que yo había creado ¿De acuerdo? En el video tutorial anterior Abrimos esta clase Y aquí tenemos el método Super sencillo ¿Vale? Super, super sencillo Pero Os comento Las consultas Este tipo de Inserciones Borrados Etc Se llaman Preparadas Preparadas Por el motivo Que vamos a ver ahora Como visteis en el video tutorial anterior Cuando creábamos el string Para insertar los datos Dentro de De la base de datos Poníamos un Insert into usuarios Nombre values Y bueno Lo voy a hacer Mira Para que lo veáis Voy a crear el string No se ni que he escrito String S Es igual a Insert into Usuarios Nombre email Values Y Haciéndolo De la manera De una manera Un poco tosca Lo tendremos que hacer De esta manera Perdón Para las dobles comillas Coma comillas simples Más Email Más Vale Esta sería La manera De hacerlo A lo tosco Esto que nos implica Pues que Como son strings Lo que se van a insertar En la base de datos Tienen que ir Entre comillas Al nosotros Nosotros ya Está creando Un string Que ya va Entre dobles comillas Los strings Que tenemos que concatenar Tienen que ir Con comillas simples Esto es un Pifote De la hostia Cuando hay dos Nada Lo habéis visto Lo he hecho en un momento Ya es porque Más o menos Estoy acostumbrado Pero imaginaros Que tenemos 15 registros Que insertar Lo flipas O sea Con 15 registros Ya te pegas un tiro Porque Entre comillas simples Con el más Me ha olvidado un más No le puse Luego recordar Que tiene que ir La coma Entre cada valor ¿Entendéis? O sea Aquí ya Es que ya te digo Cuando hay 15 registros Es para pegarse un tiro ¿Vale? ¿Qué hacemos? Consultas preparadas ¿Qué diferencia hay? En vez de un Sculite Database De un objeto Sculite Database Llamamos a un Sculite Statement ¿Vale? Sería el análogo Al prepare Statement De Java Le damos un nombre Y accedemos Al objeto Sculite Database Con el método Compile Statement Este Compile Statement Recibe el string De la inserción O el borrado O de la actualización De los datos Dentro de la base de datos ¿Qué es string? Pues mira Muy sencillo El mismo string Que hay aquí arriba Pero cambiando Los valores Que vamos a insertar Por interrogantes ¿De acuerdo? Y te dices Hostia Esto es una pillada Imaginaos que ahora tenemos 15 valores Que insertar En la base de datos Pues ponemos Interrogante Coma Interrogante Coma Así 15 veces Ponemos 15 interrogantes Luego A cada interrogante Le asignaremos Un valor De acuerdo Con el método Del objeto Sculite Statement El método Bint String Tenemos tantos métodos Como tipos de datos Hay en Java ¿De acuerdo? Yo os lo voy a poner aquí Voy a hacer un ejemplo ST.Bint Y veis que tenemos Bint Al Pasándole un Array Bint Bloop Double Long Null La verdad es que ahora Me queda un poco pillado Y bueno Null a lo mejor Por si algún campo Lo queremos dejar vacío ¿Vale? Y Bint String Bien Esto que hace Esto sustituye Los interrogantes Por los valores Que nosotros le pasamos Como el segundo parámetro A este método Esto quiere decir Que la posición Uno O sea que el primer interrogante Equivale a nombre Que el segundo interrogante Equivale a email Con esto nos ahorramos El tener que concatenar Nombre, email, etc O sea Te ahorra un montón de trabajo Y encima es un código Súper escalable Y súper legible ¿Vale? Luego pasamos PST Execute Execute Lo que hace es lanzar Este insert A DSECULITE Al motor Para que se ejecute La cadena O el string ¿De acuerdo? Todo esto Lo que haría sería Ejecutar esto Pasando estos valores Con este comando PST Execute Esto Bueno, lo voy a guardar Es lo que hace Mi método Insertar usuario Le paso el objeto Database Que he creado aquí Le paso el nombre Que recojo aquí arriba Y le paso el email Que recojo aquí Y esto pues Voy a lanzar la aplicación Voy a dar play Voy a tirar el logcat Para que veamos Cómo trabaja Y esto que se me ha abierto La otra ventana Lo voy a poner aquí Para que veamos Cómo funciona Bien, esto es bastante sencillo Ya habéis visto Cómo va Lo que pasa Que ahora Como estoy grabando El ordenador Va todo atascado Y no puede El pobre Pero bueno Habéis visto Que es muy Muy sencillo Trabajar con SQ Lite En Android Vamos a nuevo usuario Que me lanzará Bueno, a veces Estos pequeños errores Son porque no encuentran El archivo de audio Que va a ejecutar el click Nombre Pues le voy a poner Manuel Email Pues Manuel Arroba Manolo Esto es por solo de ejemplo ¿De acuerdo? Guardar en base de datos Bien Pulso Parece que no ocurre nada ¿De acuerdo? Dices Bueno Seguimos en las mismas No ha ocurrido nada Vale Y nosotros vamos a ir al DDMS Como siempre Vamos a mirar la base de datos Le voy a hacer otra consulta Y vamos a ver Que el usuario Se ha insertado Manuel Con el email Que yo le había puesto ¿Veis? Y así Voy a cambiar El email Voy a poner Lo voy a dejar así Con man ¿De acuerdo? Voy a dar en base de datos Voy a hacer otra consulta Otra vez Y aquí lo tenéis ¿De acuerdo? Insertar datos En una base de datos A través de una actividad Con Ya hecha nuestra Con nuestro propio código Tan fácil Y tan sencillo O sea No tienen más misterio ¿Vale? Siempre recordaros La clase conexión Esta conexión O el nombre Que vosotros le deis ¿Vale? Extiende SecularHelper Y sobreescribe Sus métodos Aquí yo he hecho Insertar usuario Pues como un método público Para poder acceder a él Luego poder hacer Un borrar usuario Un actualizar usuario Etcétera, etcétera La manera más cómoda de trabajar Este string lo puedo borrar Porque no vale para nada Bueno, lo voy a dejar de comentario Para que se pueda ver la diferencia La manera de trabajar Pues yo prefiero trabajar Directamente con este objeto Con ese create statement Porque como veis El código es muy limpio Y si ahora viene otro programador Y me dice Oye, que ya no nos interesa Ingresar el email En el segundo campo Ahora en el segundo campo Vamos a poner el teléfono ¿Vale? Pues ya está Tú coges aquí Y cambias este parámetro Por teléfono Vienes al 20 string Del 2 Pones teléfono Y tararí que te vi Todo funciona De la otra manera Como te líes Con la concatenación Y las comillas Las has liado par Data, has cargado el código Y ya tienes un día entero De revisión ¿Vale? Bueno, pues nada Esto es todo Sinceramente No tenía mucho más misterio Pero quería que vierais Porque os prometí En el vídeo anterior Que iba a hacer un ejemplo De cómo se hace la inserción En base de datos A través de una actividad Programada por nosotros Ya no solo van lanzar La actividad Y meter los datos Que Ahora ya metemos Los datos Que el usuario Puede introducir A través del teclado Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Que haya sido Vuestro agrado Que se haya entendido Si es así Ya sabéis Los pulgares para arriba No olvidéis Suscribiros al canal Y nada Que nos vemos En próximos vídeos ¿Vale? Venga Hasta luego